Venga a visitar Poker Palace Casino, ubicado en el corazón del norte de Las Vegas, donde puedes ser ganador en bingo, maquinitas, poker, blackjack, apuestas deportivas y mucho más. Tómese un descanso con una bebida en la barra, o disfrute de un delicioso almuerzo en Maddie's Café, donde puede aprovechar nuestras especiales en comida y bebidas. Únase a el programa de recompensas Gold Club Rewards Program y convierta sus puntos en premios, con jugadas gratis, descuentos en comidas, mercancía y muchísimo más. Con 44 años de entretenimiento de calidad y felices ganadores todos los días, Poker Palace es considerado una joya oculta para la gente local, donde tenemos más ganadores y más diversión. Venga a ver de lo que todos están hablando.